La paleta, preparar todo, diálogo, piquete, tal... ¿Va en la clase de vacaciones? ¿Són solitos? ¿Eh? ¿Se puede pasar una de las vacaciones? Sí, sí. Vamos a ver. Cada vez formados se deciden coger la mochila y viajar solos. Disfrutar de la tranquilidad, conocer gentil, no depender de nadie, es lo que les enfoca conocer el mundo de solitarios. ¿Solos o en compañía? ¿Cómo? ¿Nos gusta viajar? Yo normalmente viajo con mi pareja o con mi compañero y no hago ni a gusto. No, si me gusta viajar de la humanidad, pero bueno, para la compañía es que no hay más difícil. Si yo tengo que viajar sola, pues voy sola, pero no me gusta más ir a compañeros. ¿De acuerdo? ¿Tres? Danos el sofá. Aunque siempre hay, ¿quién prefiere meter a los amigos en la paleta? ¿Cuántas horas de eso? Pues que ponen la música... Ya están a meter ahí. O sea, mejor no hay que tener más compañía que conoce. Pero si ustedes, los que deciden tener un viaje solo, ¡agento! Realmente nos estamos sintiendo acordados por el ganador que está teniendo la gente que viaja sola, ¿no? Es gente que no tiene que viajar, no puede compartir sus carácteres con nadie que coincide, y entonces simplemente te buscaba una alternativa para pasar a verlo en la paleta de la mamita. Entonces se sienten las mismas condiciones y están más asustadas. Creo que ya descubrió lo que es hacer con Isla Sola, y ahora se traje la corrupción. El primer viaje en Isla Sola, la gente tiene su mano, o la cara, ¡30! Y no nos pareciéramos un avión, y la verdad es que con un avión, voy adelante, fui a un bebé de condenos, y... ¡20! ¡Vale! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6... ¡Buenos días, saben, estamos hablando de viajar solos o en compañía, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a un hombre que por lo tanto al plato ha llegado solo, que es Carver. Gracias a los dos ciudadanos que han venido a aportar su granito de la tertulia. Por un lado, a José Luis López, que es un joven, a la cual es de la gente que ha tenido un granito. Ustedes partidarios siempre de la gente. Luego de hacer el mercado de la gente. Lo he hecho una vez, pero yo soy partidario de mi trabajo con mi familia, porque ha aportado un proceso al viaje, porque hierro solo no puede conseguir. Muy bien, y por otro lado tenemos a Helen Faust. Antes la presentaba como gerente de viajarsolo.com, pero en realidad ha venido hasta esta tertulia porque ella siempre viajó sola, ¿verdad? Y de ahí es cuando que surge la idea de montar su presa. Sí, es más, pero lo que es 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 lo que es. Bueno, yo creo que son de forma efectivamente completamente distinta de viajar, solo acompañados. Yo entiendo que es lo 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 que es Gracias. 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 Es una de las cosas que más me ha gustado el mundo. A ver si me entiendes. A mí me dice a lo mejor ya comprar que no me ha gustado. Pero el viaje me gusta mucho. No, pero además me parece que es una cosa que es tan enriquecedora y tan entretenida que no entiendes. No sé si me entiendes, es por una experiencia personal, tengo que ir a buscar una experiencia mística. Allá donde vaya, pues a lo mejor lo entendería. Pero así de por sí, que sea un viaje maravilloso. Si me quedo aquí en Taragota, pues ya, me pongo así. ¿Veis antes que al viajar solo conoces a muchísima gente y tal vez sea esto lo que es a mí, o no? Si nuestra pareja se va sola, no la conoces a demasiada gente. No, pero yo quiero estar al viajar. ¿Y cómo se va a llamar así? Pero si es fantástico. A ver, si yo no tengo un punto de vista, yo no tengo un punto de vista. A ver, si yo no tengo un punto de vista, yo no tengo un punto de vista, yo no tengo un punto de vista. Gracias.